Sí, pero creo que estaba equivocado, ¿eh? Creo que ahora me gusta más Cervantes. Y hasta me... Voy a llenar a la femenina. Dígalo, dígalo. Dígalo los nombres, ¿eh? Porque siento algo, siento al fin y todo, yo he admirado mucho a Cervantes, yo lo admiro, pero... digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa. Es una relación de amistad que no se establece nunca con este que veo. Nadie se siente amigo de que veo. Este pude admirarlo. Nos fuimos a Don Quijote. Es cierto. Paseando... Hemos dejado esa biblioteca. Paseando por la biblioteca de su padre en sus años infantiles. Esos años que fueron para usted, me imagino, unos años llenos de fantasía, de riqueza, porque usted se asomaba cada día un mundo nuevo. Sí, leía mucho. Y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueron libros célebres, pero uno leía entonces un libro que había publicado unos años antes, los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces, leí a Mil y una noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño, un niño no te compara un libro con otro. Un niño, un chico acepta lo que lee. Y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que Juan Moreira o Hormiga Blanca, de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, me complacía en ellos. Pero yo no pensaba que fueran mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico. Yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgarlos. Bueno, por otra parte, no solamente gozaba usted de ellos, estaba usted creando su propia riqueza interior alimentada en todos esos libros. Sí. Estaba creciendo el mundo de Borges ahí. Sí, pero yo no podía saber eso. Usted antes de los diez años ya había escrito, ya había hecho traducciones del inglés. abominablemente. No creo. Y había escrito en español antiguo. Con decirle eso está dicho todo. En el diario El País tenía estudios. En el diario El País publicó una traducción. De Oscar Wilde. The Happy Prince de Oscar Wilde. Exacto. Sí. Y creo que está bastante bien. Yo no he vuelto a mirar las cosas. Pero usted como no era tan abominable. No. Bueno, claro que Oscar Wilde es el autor más fácil. Los personas que estudian inglés empiezan con Oscar Wilde. Los que estudian alemán empiezan con Heine. Eso es uno que dice que no es un autor abominable. Pero por otra parte, aparte de que su padre sabía inglés, usted tenía una institutriz inglesa. Bueno, no, ella no era importante. Por eso fue mi abuela inglesa. Ah, su abuela. Mi abuela inglesa que sabía de memoria la Biblia. Usted citaba un pasaje cualquiera y él decía sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal y seguía. Adelante. Otra especie de Biblia viviente y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? En el siglo XVII, sí. Un famoso inglés de la Biblia, sí. Parece que sus padres tenían un cierto temor a que hubiese contagios por las enfermedades de la época en la escuela y usted tardó mucho en salir de casa, por eso leyó tanto. Es cierto. Y por eso tuvo usted esa institutriz, Miss Tink, creo que se llamaba, Miss Tink, sí. Sí. Qué raro, y un primo de ella fue famoso como mal ego, ¿eh? No me digas. Tink el inglés, sí. Como delincuente. Sí, como delincuente, no, como este cuchillero, sobre todo, como hombre de telea. Sin agero, dirían, bueno, con el cuchillero decimos allí, sí. Qué raro, Juan Tink, Tink el inglés, y unos primeros bailarines de tango con el corte, con el corte y quebrada, sí. ¿Y ella cómo era, su institutriz? Yo no la recuerdo. No se acuerda. No, de mi abuela sí, la recuerdo mucho, pero recuerdo que, no recuerdo la fecha en que murió, pero recuerdo que estaba muriéndose, estábamos todos muy apenados, y ella nos mandó a buscar a todos y nos dijo, una mujer vieja ya, muy fágil, pero muy fuerte, como mi madre, y nos dijo, esto que sucede no tiene nada de interesante, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, eso no puede interesar a nadie ni preocupar a nadie. Eso fue algunos años después y ocurrió en Ginebra, me parece, ¿no? No, esa fue mi otra abuela que murió en Ginebra, no, ella murió en Buenos Aires, pero qué bien que ella viera su propia muerte y que pudiera verla desde lejos, ¿no? Una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, no, una mujer muy, 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 eso es todo, eso es todo, ninguna razón para que toda la casa esté alborotada. Esas han sido algunas de las obsesiones de usted a lo largo de su obra y de su preocupación intelectual, la vida, la muerte, el infinito, la eternidad. ¿Puedo ser indiscreto? ¿Puedo ser indiscreto y puedo contar la muerte de mi otra abuela? Sí, señor. Bueno, estaba muriéndose en Ginebra, no le había ido nunca una mala palabra, tenía un hilo de voz, era hijo del coronel Suárez que mandó la carga de Junín en el Perú, estaba muriéndose, todos la rodeábamos también, le dijo, déjenme morir tranquilo, y después, la mala palabra, que yo nunca la había vivido antes, con un hilo de voz, entonces sentimos con una mujer valiente, mi padre dijo, bueno, la hija del coronel Suárez está bien, lo dijo así, déjenme morir tranquila, y después la palabra, que no quiero mencionar aquí, la primera y última vez que le voy a decir eso. Y esa anécdota, en cierto modo, ¿qué puede clarificar de esa obsesión suya por la muerte y por la vida, por lo infinito, por lo eterno? Yo no sé, quizás, quizás, quizás yo mal en contarla, pero lo he contado con cariño y con respeto. Yo sé, yo sé, maestro. Le he contado con toda reverencia por ella. Yo sé, no, lo que yo pregunto es si influyó de alguna manera en esa preocupación. Posiblemente el hecho de haber visto esas agonías, y la agonía de mi padre también, una larga agonía, como digo, en un poema murió sonriente y ciego, y la agonía de mi madre también muy larga, todas esas cosas naturalmente me han este marcado. Todo el mundo le marca la muerte, ¿no? La muerte es algo que tiene que marcar a todos los hombres. La idea de que podemos cesar en cualquier momento, de que somos fortuitos, de que somos casuales, usted tiene que emocionar a cualquiera que no sea del todo insensible. La ceguera de su padre también fue precoz. Sí. ¿A qué edad, más o menos, empezó él? A ver, habría que sacar una cuenta y yo soy muy débil en matemáticas. No, usted... Usted es el matemático. Él nació en 74 y murió en 38. ¿Puede calcularse así cuánto tiempo vivió? Si usted quiere, lo hacemos en un momento. Bueno, yo necesitaría una computadora o algo así, no sé. 64. No, él nació en 74. Él nació en 74 y murió en 38. ¿El año qué? De 4 a 8 van 4 y de 7 a 13 van 6. 64 años, ¿no? 64 años, sí. Exacto. Es decir, es mucho menor que yo. Sin embargo, claro, yo lo veo siempre como mayor. Lógico, porque usted sabe lo está viendo como niño. Yo he cometido la indigresión de seguir viviendo. No, usted ha hecho muy bien en seguir viviendo y espero que sea por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, quién sabe, pero algunos años me gustaría, me gustaría que concluya algunos trabajos que tengo. Hay dos cuentos fantásticos, hay un libro sobre temas de literatura escandinava, hay algunos juegos que quiero escribir. Y se lo siento, estoy pidiendo unos meses de prórrogar. Esperemos que van a ser muchos meses, maestro. Bueno, vamos a ver. Decíamos entonces que usted escribió un ensayo en inglés sobre la mitología griega antes de los 10 años. Es una serie de plagas del diccionario clásico, por fin, yo lo he llamado ensayo, sí. Esa influencia que usted notó, ese impacto que le causó el Quijote, se desarrolló en una narración que usted escribió. Sí, se llamaba La visera fatal. Exacto, ¿qué vamos a hacer? Luego viene la traducción del Príncipe Feliz, 10 años, aparecía en el 1909 en el país, y en el año 1914 se produce uno de los primeros viajes que yo creo que habían de ser trascendentales en su vida a Europa. En Suiza, Europa, sí, el jurimiento de Europa, sí. Y luego, el jurimiento de Suiza, un país que yo quiero mucho y que todo el mundo aburre, ya no sé por qué, países más civilizados de la Tierra. ¿Era Suiza en ese momento una especie de gran refugio en pleno fragor de la guerra, de la gran guerra? No sé por si Suiza es un país admirable. Imagínese, un país de alemanes, de franceses, de italianos, que han decidido olvidar sus diferencias, que han decidido ser suizos, ser otra cosa. Un país que nunca quiso ser un imperio, un país que no existe nacionalista. Entonces, ningún culto, por ejemplo, por una raza suiza no puede haber, puesto que son alemanes, franceses e italianos, y que se mantienen admirablemente. Ahí en Suiza se produce su encuentro con la lengua alemana. Sí, pero eso fue, eso fue porque yo había leído, yo había leído mucho Hume, y de Hume pasé a Schopenhauer. Y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en el texto original. Entonces, me enseñé alemán para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice, recordé que Spencer había dicho que la enseñanza de la gramática es un error, que uno, que la gramática es la filosofía y el lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso puede estudiarse después. Además, que ningún niño aprende su idioma por medio de estudiar gramática, no, no se me dice por sustantivos, artículos, géneros, ni conjugaciones. Entonces, yo compré, yo adquirí un ejemplar del Lüderisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés, porque sería el idioma más parecido al alemán que yo conociera.